Bueno pues aquí estamos en el Basilva celebrando el cumpleaños a la Andrea por favor empúquenos a mí Andrea pues vaya vengan todos aquí aquí tenemos el pastel que la hermana nos dolió aquí hay que se ponga la Andrea esperamos que yo la bendiga y que la multiplique en muchas condiciones y que la multiplique y vamos a cantar así que vamos a cantar así que feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Andrea feliz cumpleaños feliz cumpleaños ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedazón pero queremos pastel que soplen las velas soplá soplá bueno